10 plantas en peligro de extinción en Guatemala Guatemala es un país con alta diversidad florística. Existen algunos esfuerzos por la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad, como la Convención CITES y otros. La deforestación, la extracción y exportación de flora son algunos de los muchos factores que amenazan la diversidad florística de Guatemala. Pinabete El pinabete o abeto de Guatemala, Aries guatamelensis, es un árbol endémico de Guatemala que se encuentra desde el sur de México, abarcando toda Guatemala hasta el sur de El Salvador y el norte de Honduras. Se caracteriza por ser una especie que crece a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y puede alcanzar una altura mayor a los 50 metros. Actualmente se considera en peligro de extinción, principalmente debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Caoba La caoba, denominada científicamente como Eswitenia macrophylla, es un árbol endémico de la región abarcada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, región donde se encuentra Guatemala. Dentro de sus características podemos destacar su gran altura, flores pequeñas de color amarillo verdoso y madera rojiza. Precisamente su madera es frecuentemente utilizada para la evanistería y elaboración de muebles. Este hecho, sumado a la pérdida y fragmentación del hábitat de esta especie, conducen a que la caoba sea vulnerable a la extinción. Cedro americano Otra de las especies nativas de Guatemala es el cedro americano, cedrela odorata, cuya amplísima distribución comprende toda América Central. Es habitual que esta especie sea utilizada en parques y jardines por su belleza ornamental. También su madera es de muy buena calidad, por lo tanto es utilizada para la fabricación de muebles. Además, a esta especie se le atribuyen propiedades curativas de algunas enfermedades como por ejemplo la bronquitis. Hoy en día se clasifica como vulnerable a la extinción debido al uso desmedido de sus ejemplares. Palma Precisamente la especie de palma llamada científicamente Braea calcárea es originada de Guatemala y México, aunque globalmente su situación se clasifica como preocupación menor. En Guatemala se considera que esta especie es vulnerable a la extinción, provocada por la pérdida y fragmentación de su hábitat. En cuanto a sus particularidades, se trata de una palmera que crece en zonas donde la altitud supera los mil metros sobre el nivel del mar y abunda la piedra caliza. Gallito El género El género Tilansia Un género de plantas epífitas que pertenece a la familia de las bromeliáceas y es nativo de Centro y Sudamérica. En Guatemala llaman vulgarmente a las especies de Tilansia como gallito y lamentablemente muchas de estas especies están en peligro de extinción por su uso ornamental y por la pérdida de su hábitat. Orquídeas Guatemala Guatemala cuenta con una gran diversidad de orquídeas, un grupo taxonómico de plantas que se caracterizan por sus raras flores de colores vistosos. Justamente por la particularidad de sus flores, las orquídeas son muy buscadas como plantas ornamentales. La explotación excesiva de las orquídeas ha conducido a que algunas especies estén clasificadas como en peligro de extinción. Huitó El huitó Coniperus standley es una especie de ciprés nativa del sur de México y Guatemala que crece en zonas de más de 3.000 metros de altitud. En cuanto a su estado de conservación, se considera en peligro de extinción provocado por la excesiva deforestación de sus ejemplares, ya sea por cambios en el uso del suelo o por el propio uso de su madera. Canog de Verapaz El Canog de Verapaz o Cotea Bajapacensis es posiblemente una de las plantas en mayor peligro de extinción. Se trata de un arbusto endémico de Guatemala, más precisamente del departamento de Baja Verapaz, de allí su nombre. Hoy en día se encuentra clasificado como en peligro crítico de extinción. Hay dos motivos que ponen en jaque su existencia, su limitadísima distribución y la pérdida y fragmentación de su hábitat. Tronador Oriopanax Arcanus Es endémica de Guahuetenango en Guatemala, donde se producen en los bosques montanos de robles entre los 2.000 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es un árbol que alcanza un tamaño de hasta 12 metros de altura o un arbusto frecuentemente epifítico con ramitas robustas, esparcidamente tomentulosas a glabras. Está tratada en peligro de extinción por pérdida de hábitat. Se encuentra en las laderas empinadas, bosques húmedos, bosques de quercos. Cedro blanco La cedrela imparapinata originaria de México, Honduras y Guatemala habita en bosques templados y bosque nublado. Es un árbol de hasta 30 metros de alto, con tron correcto de corteza gris clara muy agrietada, copa piramidal y follaje permanente. Esta es otra de las especies en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat natural y su descontrolada deforestación. La cedrela imparapinata